¿Quieres saber esto? Silencio, venga, sea la función, matriaco este porque yo tengo mi fama de que lo que yo explico es lo que cae, y no es que tenga fama de que lo que explico es lo que cae, es que siempre ponen lo mismo, entonces hagan lo que hagan cae, ¿Has caído lo que tu has explicado? ¿Parece los comentarios que leemos? Que se hallan los valores de A y B sabiendo que la función es derivable en X igual a menos 1, si es derivable es X también es constante, ¿vale? voy a hacer la derivada de aquí voy a hacer la continuidad de la derivada y de la función y es igual, sacola y a ver esto lo decimos la derivada de esto, vamos a ver, te lo voy a poner para que tú lo veas si multiplico esto por un medio me queda esto, vale la derivada de 6 es 0, la derivada de esto sería un medio de A, vale, si quieres poner A partido 2 ahorro dinero y la derivada de esto, si yo te la pongo así esto sería menos 2X haciendo la derivada más B vale y ahora para que sea continuo y derivable tiene que ser que el límite por aquí sea igual al límite por aquí para que sea derivable que el límite por aquí sea igual al límite por aquí estamos hablando de la ecuación un sistema, lo resuelve y ya todo decimos hay una cosa que se llama sobreintrenar todo lo que es sobre el enteramiento ¿no? ¿no? ¿qué es? ¿no hace como hace como ¿no lo usas? lo machaca, lo machaca, lo machaca para que mientras estés haciendo ejercicio estés pensando en la lista de las cosas yo de eso estoy pensando en otras cosas que tengo que hacer yo me preocuparía si veras que tú no te está enterando porque luego lees tu mente tu mente que te está enterando sustituyo el menos uno aquí y me queda un medio por menos a menos un y sustituyo el menos uno aquí y me queda menos uno por el cuadrado uno por el medio delante menos uno menos dos o sea, esto tiene que ser igual que esto ¿vale? esto lo voy a multiplicar y me queda menos a partido de menos seis igual a menos uno menos dos y ahora con lo propio es la derivada claro, el y cuando x tende a menos uno por la izquierda de la derivada es igual al límite cuando x tende a menos uno por la derecha de la derivada por la izquierda el menos uno o a partido por la derecha dos más uno o entonces a partido en que se igual a dos o por mi lo fácil multiplico todo por dos y me queda y aquí voy a dar cuatro más b me queda que menos cuatro menos b uno por dos cuatro b uno por dos igual a tres y queda que menos cuatro y es igual a ocho así venga chicos hazme algo Alejandro Tule tiene que hacer lo mismo ¿no? pero tiene y y y